Gracias a ti este 2020 recordamos que el primer café de la mañana sabe mejor si estás tú a nuestro lado. Que la solidaridad no está solo en manos de quienes más tienen, sino en el corazón de todos aquellos que con voluntad ayudan. Que el distanciamiento, aunque necesario, no es impedimento para reunirnos en familia y disfrutar de tus recetas. Que la adversidad hoy tocó nuestras puertas para recordarnos que estando a tu lado somos los más afortunados. Gracias mamá por estar ahí cuando más te necesitamos. Industria Licorera del Cauca